¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripto! Miss Moway, todas las mujeres por las manos pa' arriba, todas las mujeres por las manos pa' arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana, panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita We've been decent, casa, campo, yo soy el diablo, Romeo es el santo Miss the trio fair, miss the world web, all my business partners, they call me Armando Vamos pa' caletas en la grasa, bailando, gozando, acabando Buildin' schools around the world, and if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Cosita Ay Cosita Ay Me mira y me dice que rica, que linda, que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le dé play a los cuentos de la clima Que ahora son muy vivo, dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este Dime Carol G, obviamente se pegó Ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Cosita Ay Cosita Cosita Si te gusta dinero, dinero, cuando necesitas de más dinero Si te gusta dinero, dinero, cuando necesitas de más dinero To the hook Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, dame tu cosita, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita And I wish that you're dead, now I'm dead, now I'm dead I wish you were with me Burning down my feelings Erase all the memories I wish you were with me Woah, I was with somebody Woah, fucked my whole life Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me, I'm a soul that you said I've got no feeling and I wish that you're dead, now I'm dead, now I'm dead Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me, I'm a soul that you said I've got no feeling and I wish that you're dead, now I'm dead, now I'm dead Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me, I'm a soul that you said I've got no feeling and I wish that you're dead, now I'm dead, now I'm dead Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me, I'm a soul that you said I've got no feeling and I wish that you're dead, now I'm dead, now I'm dead Andado en soledad, como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en mi mundo Este tipo de contacto Están en el marco